Pasaciones con mi amigo y familias en Asia durante la fiesta de la Navidad. Yo y mi amigo fue de vacaciones durante el tiempo de Navidad. Esta foto fue tomada en Tailandia. Estábamos en una isla, James Bond Isla, Selsa de Phuket. Fue muy hermoso ahí y nos divertimos. Esta foto la fue tomada en Bali, Indonesia. La cascada más grande en Bali y que era muy grande y me vió muy pequeño en la foto. Yo y mi amigo nos alojamos en Bali durante dos semanas. Esto fue en Vietnam después de que tuvimos un agradable paseo en barco. Así que decidimos ir en bicicleta en los barrios. La siguiente parada es Singapur. Singapur es muy hermoso y un lugar muy limpio. En la noche es muy bonito muchos restaurantes Esteban Habietos. Singapur es muy similar al igual que Sydney. La famosa playa de Pippi Isla era famosa porque a partir de la película La playa con actor Leonardo DiCaprio. Este fue mi mejor lugar y mi playa favorita. Este fue mi mejor lugar y mi playa favorita. El océano está muy magnífico y mucho turístico en la playa. Este fue una gran pasación. Cena con mis familiares en un restaurante en Indonesia. Fue una cena de despedida para mi y mi hermana antes de regresar a Sydney. ¡Suscríbete al canal!